Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión nos acompaña hoy Manuel Requena. Nos va a hablar en el espacio los cuatro bloqueos de los chakras que te alejan del amor. Manuel Requena es escritor, conferenciante e intérprete de mensajes del cuerpo y el alma. Recuerda que puedes ver nuestros vídeos o suscribirte a nuestros diferentes canales y redes sociales como son YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, VK, Twitter y VONC Live. También puedes encontrarnos en la página de odisee.com. Vamos ahora sí a recibir a Manuel Requena en esta conferencia. Los cuatro bloqueos de los chakras que te alejan del amor. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, yo. Muy buenas. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Pues un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia. Ya tiempo A, así que nada, disfrutarte ahora todo tuyo cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, lo primero saludaros a todos los que estáis ahí viendo este programa. Y nada, deciros que es un placer estar aquí compartiendo pues algunas cosillas que he ido aprendiendo en el camino sobre cómo estar en el camino del amor. En la conferencia de hoy quería hablaros de los cuatro bloqueos de los chakras que te alejan del amor y eso es porque he descubierto que hay un camino al amor. Supongo que vosotros también lo habréis sentido. Para mí, el amor, aparte de la vibración que es todo lo que es, digamos, la vibración de la que está hecha hasta la luz, que forma las partículas que forman el universo, hay otro tipo de amor, ¿no? Aparte de esa vibración primitiva y primaria que sostiene todo y a la que todos aspiramos, yo creo, a llegar a esa unidad, a esa paz, pues hay un camino al amor. Para mí en la evolución del alma, pues hay varios pasos que seguir, no son lineales ni siempre los mismos, pero más o menos hay unas etapas y el alma, pues en la etapa que está la Tierra ahora mismo, pues tiene la posibilidad de elegir un camino entre dos posibles, ¿vale? Para que las almas que estamos en el planeta pasemos de nivel, pasemos al siguiente nivel evolutivo y no nos quedamos repitiendo curso, digamos, en tercera densidad, que es el nivel que hemos estado hasta hace poco, pues necesitamos elegir mover nuestro amor. Necesitamos coger el amor del creador, el amor del universo y moverlo, ya sea desde el universo pasando por nosotros hacia afuera o de los demás, del amor de los demás hacia adentro, ¿vale? Uno es el camino positivo o radiante o servicio a los demás y otro es el negativo o magnético, que es servicio al yo. Desde esa filosofía, ¿qué es estar o no estar en el amor? Pues para mí estar en el amor es acercarte al camino positivo que tiene varias etapas también. Primero aprendes lo que es el amor, luego aprendes abriendo el corazón, digamos, luego pasas a la luz o sabiduría, que refinas un poco más ese amor y luego a la unidad, ¿no? Que es el equilibrio entre compasión y sabiduría. Entonces, ¿qué es acercarnos al amor? Pues es acercarnos a ese camino, ¿no? Ese camino que se basa en el corazón abierto y se basa en respetar a todos los seres, vernos iguales a todos los seres, desear el bien de todos los seres, incluido el nuestro, que a veces se nos olvida. Sobre todo las personas que eligen el camino del servicio a los demás, se les suele olvidar que en ese demás también está el yo. El que elija el camino negativo solo está el yo y los demás no importan mucho, digamos. ¿No? Entonces, dentro de ese concepto, por eso quería hablar un poco de qué es el amor, ¿no? Porque para ver cuáles son los bloqueos que nos alejan del amor, no solo es pues del amor de pareja o del amor de amistad, no me refiero a los conceptos más humanos, sino a los cuatro bloqueos que nos alejan del camino del amor, que es el camino al que muchas almas aspiramos a vivir, a vivir cada vez con más intensidad, porque algo nos dice que en ese camino los retos se viven de otra manera, se viven pues arropados por ese amor, sin tanta fricción, sin tanta intensidad. La vida igual es intensa porque estamos en un momento de transformación de la Tierra y como todos sabemos, pues todo está un poco loco, pero de alguna forma sabemos que hay un camino, ¿no? Sabemos que existe esa posibilidad, ¿vale? También existe el camino negativo y es válido para evolucionar, con lo cual los que lo elijan pues tendrán que controlar mucho y separarse mucho de los demás y usar mucho el poder, pero bueno, temporalmente pueden coexistir, así que no os preocupéis porque ninguno tiene poder sobre el otro, pero simplemente pues cada uno es llamado hacia uno de los dos caminos y los dos pues tratan de ofrecer sus beneficios y sus ventajas, ¿no? Pero los dos tienen ventajas e inconvenientes, así que bueno, pues es mejor no juzgar ningún camino, pero si te gusta estar en el del amor, pues intentar estar en el del amor. ¿Y en qué consisten esos cuatro bloqueos, no? ¿Y por qué los chakras? Pues voy a hablar de los chakras desde un punto de vista, si me habéis visto en otros vídeos míos, pues quizá lo hayáis oído, pero es un punto de vista un pelín diferente de cómo se puede hablar o se suele hablar de los chakras, ¿vale? Es un punto de vista que encontré en su momento en un material que se llama la ley del uno, en un material canalizado, que para mí fue muy revelador y me ayudó a comprender un poco mejor y unir las piezas del puzle del universo, digamos. Entonces desde ese punto de vista, pues entendí que los chakras es un sistema energético que procesa la información y los eventos que atraemos en nuestra vida, ¿vale? ¿Cómo los atraemos? Pues nuestro sistema energético tiene una serie de polaridades y atraemos pues personas y cosas que nos van a ayudar a que la luz de nuestro ser atraviese los tres primeros chakras para llegar al corazón, ¿vale? El corazón es la llave que abre la unión entre la luz de nuestra alma, que está digamos encima de nuestra cabeza y que es nuestra conexión personal con el creador, y la energía indefinida o indeterminada del universo, ¿vale? Que entra por abajo, por la base de la columna, ¿vale? Si tenemos bloqueados los tres primeros chakras o alguno de ellos, pues la energía que intenta subir para encontrarse con la luz de nuestra alma en el corazón, se bloquea o llega muy débil, como si fuera un río en el que ponemos piedras o barro o cosas y no llega el agua, ¿no? Y llega un chorrito pequeñito o nada, ¿vale? Entonces es muy importante que si queremos estar en el camino del amor, que para empezar a caminar el camino del amor tenemos que abrir el corazón, puedes entender que lo más importante no es siempre intentar amar y dar y dar y conectarnos con el infinito y lo espiritual, que son los chakras superiores, sino que es muy importante, sobre todo para las almas antiguas, que ya tienen trabajo en la parte de arriba, puedes recordar que si no abres el camino liberando los tres primeros chakras, los de abajo, no va a subir suficiente amor a tu corazón y es muy difícil irradiar y mantener el equilibrio, ¿vale? De hecho, por eso es el requisito para pasar a cuarta densidad y abrir el corazón, porque tienes que, tiene que poder pasar una cierta cantidad de amor a través de tu sistema energético para que lo puedas o bien irradiar o bien absorber si le haces el camino negativo, ¿vale? Entonces desde este punto de vista, vamos a ver los cuatro bloqueos de los chakras que te alejan del amor. Entonces, el primero, bueno, voy a hablar de un quinto, aunque no es el que me quería centrar, porque los cuatro son para mí más importantes, pero el primero sería en el primer chakra que normalmente no es tan trabajable, porque se basa en la supervivencia, en la sexualidad más primitiva, la parte de sobrevivir y sostenernos, pero sí hay ciertos miedos por esa supervivencia que pueden bloquearlo de alguna manera, ¿no? En mi experiencia al menos. Entonces, si conseguimos conectarnos con nuestra confianza en la vida, en que la vida, la energía femenina del universo, la tierra como planeta, en general la energía del universo nos puede sostener y cuidar, pues esa parte va a estar desbloqueada, ¿vale? Si tenemos muchos miedos por nuestra supervivencia, por nuestra reproducción, por nuestra sexualidad o no nos permitimos vivir esa parte más animal, pues también va a haber bloqueos ahí, ¿vale? Una vez que hemos despejado ese camino, pues entramos a la parte interesante, que es la parte de las relaciones. ¿Y por qué? Porque el segundo chakra, el rayo naranja, que está situado un poco por debajo del ombligo, es el centro energético, en lo que yo he aprendido, de las relaciones individuales, ya sea del yo con el yo o del yo con otro yo, con el otro, digamos. Pero el otro es el otro yo, desde el punto de vista de la unidad. Somos uno, así que es el otro yo. Entonces, en esas relaciones, pues el centro del rayo naranja, si conseguimos relacionarnos desde una cierta armonía, va a estar libre y despejado. Y si elegimos ciertas dinámicas, se va a bloquear. ¿Cuáles son estas dinámicas? Es importante conocer lo que lo bloquea y lo que lo libera. Entonces, en el segundo chakra, que es el de las relaciones individuales, los cuatro bloqueos son, atención, importante, esto es el tema de la conferencia. Deseo de poseer. Deseo de ser poseído. Miedo a poseer o miedo a ser poseído. ¿Vale? Cualquiera de esos deseos o miedos bloquea el segundo chakra. ¿Qué es desear poseer? Pues deseo poseer es, por ejemplo, de tú a tú, entre yo y otra persona, pues deseo que otra persona sea como yo quiero. Deseo que mi pareja sea mía. Deseo que no sé quién me obedezca. Que no sé quién sea como lo que yo creo que es correcto. ¿Vale? Eso es desear poseer. En dinámicas de sexualidad o intimidad, pues a veces es más fácil. Ese deseo de poseer es más inmediato, más visible. Es como literalmente deseo poseerte. Bueno, pues ese deseo va a bloquear el segundo chakra cuando es en relaciones individuales. ¿Vale? El deseo de ser poseído, pues lo mismo. Yo quiero ser tratado como un objeto. Quiero no ser tratado como un ser, no ser tratado como importante. Yo deseo que me posean, que me muevan para aquí y para allá, que me digan lo que tengo que hacer. Ya sea en dinámicas más normales o en dinámicas sexuales, que es donde se... Por ejemplo, los ejemplos de bloqueo se utilizan en el camino negativo. Por ejemplo, si quieres ser muy negativo, pues tienes que potenciar ese deseo de poseer y dominar al otro. Y el negativo sumiso, pues se deja poseer, por ejemplo. Bueno, pues esos dos deseos bloquean el segundo chakra. Y por supuesto impiden que la energía del universo suba hasta el corazón. Por tanto, el corazón, pues le cuesta abrirse. Como si fuera la flor y el río, ¿no? No llega el agua. Vale, ¿qué es el miedo a poseer? Miedo a poseer es cuando tienes miedo de que tus actos o tus no actos hagan daño o afecten a alguien. Tengo miedo de que yo tenga poder sobre otros. Tengo miedo de que yo les pueda poseer, de que sean míos y yo pueda hacerles daño, ¿no? Entonces miedo, pues es cuando tengo miedo de hacer daño a alguien, pues con mis actos, o cuando corto una relación, o pongo un límite, o lo que sea, pues... O cuando tengo miedo de que si yo decido algo sobre mis hijos les voy a arruinar la vida. Pues, yo qué sé, algo así. Pues es miedo a poseer. Y miedo a ser poseído, pues es cuando me siento indefenso o impotente ante otra persona, otro ser, y creo que me puede dominar con su poder. Que tiene poder sobre mí por su belleza, por su fuerza, por su violencia, por lo que sea. Pues creo que ese alguien me puede poseer. Entonces tengo miedo a ser poseído. Cualquiera de esos miedos o deseos provoca bloqueo en el segundo chakra. ¿Vale? Lo podéis apuntar. Es súper importante. Entonces, ¿cómo se superan estos bloqueos? ¿Cómo se libera el segundo chakra para que la energía pueda seguir subiendo? Pues se liberan, valga la redundancia, eligiendo la libertad, liberando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos sirviendo uno por uno. Tengo miedo a poseer. No, vamos a empezar a ver el de deseo, que era más rebombante. Tengo deseo de poseer. Quiero tener la pareja de mi vida que sea exactamente como yo quiero y si no es, pues me enfado hasta que cambia. Deseo poseerte. Quiero que seas como yo quiera, ¿no? Por ejemplo. Pues se quita dando libertad. Se bloquea, se quita cuando yo elijo dar libertad a la otra persona. Digo, vale, sí me encantaría que estuvieras en mi vida y un poco incluso tenerte y poseerte, pero te dejo libre. O desearía que mis hijos fueran como yo había planeado, pero les dejo libres. Entonces, ¿no? Así, ¿no? A cada persona individual. A dejo libre. A una entidad, a lo que sea. Te doy libertad, así se libera ese bloqueo. Cuando deseo ser poseído, cuando pues en el fondo me va la caña y deseo que me traten mal o algo así, pues suelto ese deseo dándome libertad. Diciendo, no, yo, vale, tiene un cierto rollo que me gusta, pero me doy libertad. Prefiero elijo darme esa libertad y no darle mi poder a otra persona. Elijo arriesgarme a ese miedo que tengo, a equivocarme, a hacerlo mal, a tomar yo mis propias decisiones, pero no le doy ese poder a nadie. No deseo que alguien me posee, que me diga lo que tengo que hacer, no. Deseo, elijo darme libertad. Me doy libertad. ¿Vale? Eso sería para los deseos. Como los equilibramos, digamos, eligiendo otro camino, pero no obligándonos. ¿Vale? Es importante no forzarte porque sepas que tienes ese deseo. O sea, yo, por ejemplo, pues yo en algún momento he tenido deseos de ser dominado porque me parecía excitante y de repente observo las consecuencias, que es que bloqueo mis chakras, cierro mi corazón y atraigo personas que me traen mal. Simplemente observo las consecuencias, observo que atraigo personas de polaridad negativa o con patrones negativos, manipulación, de desprecio, etc. Y digo, vale, pues observo la consecuencia y en lugar de obligarme a no hacer eso, simplemente digo, vale, si sigo por este camino, ¿voy a tener esto? Sí. Bueno, pues quizás algún día lo dejo. Y llega un punto que dices, venga ya, me he cansado de atraer estos patrones que no me gustan, pues voy a cambiar. Y empiezas a abrirte a darte libertad, a dar libertad al otro, aunque te cueste. Ay, no quiero que se vaya, pero bueno, te dejo libre. Cuando vas dando esa libertad y te vas dando esa libertad, pues observas que tus relaciones son más fluidas, que tienes menos miedo, que tu corazón está más abierto y bueno, pues vas viendo que ese camino tiene un sentido, ¿no? Y luego para el miedo a poseer, si yo tengo miedo a tener poder sobre otro, ¿y si hago daño a alguien por ayudarle o por no ayudarle? No, no tienes ese poder. Entonces, ¿cómo cambias esa idea? Con frases, por ejemplo, como Confío en que la otra persona siempre es libre. Confío en que la otra persona siempre es libre. Haga lo que haga yo. No tengo poder sobre el otro. No tengo ese poder. El otro es el creador. Yo soy el creador, pero yo soy el creador de mi universo. El otro es el creador de su universo y yo no puedo dominar su universo. Yo puedo influir un poco si su creador me deja, pero es solo lo que me deja. Si no me deja, no hay nada que yo pueda hacer. Y eso a veces no es fácil de entender o de aceptar, pero es lo que yo he comprendido que nos enseña ese bloqueo, ¿no? Y cuando tenemos miedo a ser poseídos, que es creer que otro nos puede hacer daño, típica persona maltratada que cree que otra persona tiene poder, simplemente es conectarte con ese amor del universo y decir Confío en que siempre soy libre. Haga lo que haga la otra persona. ¿Vale? En que la otra persona sea muy agresiva, muy violenta, me vaya a perseguir, no sé. No, soy poderoso, soy poderoso, puedo defenderme, puedo escapar, puedo poner límites, puedo denunciar. Siempre va a haber algo o simplemente el universo te va a proteger. Si quieres creer en el amor, si quieres creer que eres libre, pues va a haber un camino para encontrar esa libertad. Yo trabajo mucho con afirmaciones. Los que me conocéis por los mensajes del cuerpo, pues lo sabréis, que yo trabajo mucho los síntomas desde el punto de vista de las afirmaciones, cambiando ideas, pues los chakras se trabajan igual. Luego tienen manifestaciones en otras partes del cuerpo, si no les hacemos caso, pero bueno, eso ya es entrar en detalle, ¿no? Pero en cuanto a los chakras, para el segundo chakra, estos son los cuatro bloqueos que impiden que el amor suba hasta el corazón y nos permita abrir el corazón, ¿vale? ¿Y qué hacemos en el tercer chakra? Bueno, pues en el tercer chakra es exactamente lo mismo, los mismos cuatro bloqueos, pero en relaciones grupales, ¿vale? El tercer chakra se encarga de gestionar a nivel mental y emocional nuestras relaciones con grupos de seres, ¿no? Nuestra relación con la familia, no con mi madre, sino con la familia. La familia, ¿cómo me mira? ¿Cómo actúo respecto a ellos? Con la sociedad que me observa, ¿cómo actúo respecto a la sociedad? Cualquier grupo, ¿no? El trabajo, mis compañeros, mi grupo de trabajo, etcétera. Comunidad, lo que sea, ¿no? Cualquier grupo, pues nos va a influir de ahí, que a veces se habla de este como... Hay gente que le llama del poder personal o algo así, pero el poder es más bien la versión negativa de estos chakras. Es decir, si tú utilizas el poder para dominar a otros, para poseer a otros, o para... o quieres poseer o ser poseído, pues estás usando la configuración de poder negativa, digamos. Pero, en cambio, si quieres estar en amor, este es muy interesante. Ahora veréis. Si yo quiero estar en amor y desbloquear el tercer chakra, y de verdad que casi toda la humanidad tiene estos dos chakras bloqueados, yo incluido. O sea, quiero decir, aunque lo sepas, es muy difícil porque ese es el trabajo de tercera densidad, que son 75.000 años, para que un alma, si puede, despierte y abra el corazón y elija el amor de forma consistente y constante. Entonces, entender que es difícil. O sea, que no pasa nada si nos equivoquamos, si nos bloqueamos, si a veces deseamos poseer o lo que sea. Pero es bueno saber las consecuencias que nos mantienen con el corazón cerrado y que nos hacen, pues, no vivir quizás ese camino de amor o de vivir la vida que habíamos planeado porque estamos peleándonos un poco con nuestras emociones o con otras cosas, ¿no? Entonces, a veces la vida, sobre todo en estos momentos de cambio de la Tierra, nos va a empujar para que desbloqueemos esos bloqueos y el amor llega al corazón porque hay una espiral de luz que quiere subir desde nuestra base hasta el corazón, conectarse con el alma y empezar a irradiar y compartir. Luego, desde el quinto, desde el sexto, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el tercer chakra? Pues, si yo tengo deseo de poseer grupos, por ejemplo, pues, deseo que mi familia sea como yo quiero. O deseo que la sociedad cambie según mis ideas dictadoras. No sé, por ejemplo, ¿no? A veces soy un activista, pero con mis buenas intenciones quiero que la sociedad cambie a mi antojo y les obligo. Pues deseo poseerlos. ¿Vale? Pues ese deseo te va a bloquear del tercer chakra y te va a hacer que el corazón se cierre. Entonces, se puede ayudar a la sociedad desde otro lugar. Que no sea desear que cambie. Simplemente compartiendo tu luz. ¿Vale? ¿Cómo cambias eso? Voy a ir directamente un poco para ir directos al cambio, como ya lo he explicado en el segundo chakra. Pues si deseo poseer a mi familia o a la sociedad y quiero que sean como yo quiero, pues les doy libertad. Si quiero volver a tener el corazón abierto, les doy libertad. Les dejo ser. Les respeto sus caminos, sus errores, sus bloqueos. En este momento de una sociedad muy confusa y muy alterada, es bueno respetar al otro, incluso en que no estemos de acuerdo. Bueno, pues te doy libertad. Te pongo límites, si es necesario. O sea, si me estás invadiendo, me quieres quitar mi libertad o quieres entrar en mi casa o hacerme daño, pues te digo no y saco la fuerza, si es necesario decirte no. Pero te respeto y te dejo libre. Y si tú quieres montarte tu pequeña dictadura en otro lugar donde se dejen, pues puedes irte. ¿Vale? Si tengo, por ejemplo, deseo de ser poseído por estos grupos, deseo que mi familia me diga cómo tengo que ser, deseo que mi sociedad me diga dónde tengo que ir, deseo que mi jefe, mi trabajo, me digan siempre lo que tengo que hacer, pues no estoy recuperando mi poder y el poder personal. No estoy diciendo yo elijo mi camino. Si quiero volver al amor y que no se me bloquee, tengo que darme esa libertad. Tengo que decir no. No acepto que mi familia me diga tienes que ir por el camino que me han dado todos. Pues no, voy a caminar el mío. A veces será parecido al vuestro y a veces no. No voy a aceptar que la sociedad me diga tal. Y diréis que esta es la parte interesante de este chakra. Pero ¿y si la sociedad me obliga con sus leyes, con su policía, con su no sé qué? Bueno, pues la clave está en entender que aún así eres libre. Es decir, pues tú puedes decir, bueno, pero yo no soy libre de salir a la calle sin mascarilla, por ejemplo. Bueno, pues eres libre, solo que puedes aceptar las consecuencias. Es decir, bueno, yo elijo esto porque es importante para mí y o bien confío en que no va a pasar nada o bien me perdono si me ponen una multa. La pago y confío en que vendrá dinero o si me meten en la cárcel pues confío en que podré meditar en la cárcel. O sea, no dejo de ser libre. Simplemente elijo las consecuencias de mis actos y de mis decisiones, pero soy libre. Es simplemente esa comprensión lo que libera el chakra, ¿vale? Cada uno verá en su mente pues qué le parece que es libertad y que no, ¿no? Pero la libertad es si esto es muy, muy importante para mí aunque parezca que un grupo no me deja, es que mi familia me va a odiar. Bueno, pues te pueden odiar, pues abrazo que me odien. Eso se puede trabajar con afirmaciones. Y luego, pues con los miedos lo mismo, ¿no? Tengo miedo a poseer. Tengo miedo, por ejemplo, a ser un líder porque ¿y si de repente pues mi familia se avergüenza de mí y les hago daño? O ¿y si intento cambiar la sociedad y la estropeo y la echo a perder la sociedad? O lo que sea, ¿no? Pues me quito ese miedo entendiendo que yo solo soy una luz aunque sea una luz muy importante, aunque sea el creador, aunque sea una luz brillante y amorosa y maravillosa que a muchos seres les ayude, también a muchos seres les va a afectar negativamente, voy a producir miedos, voy a cambiar ideas, les voy a sacar de su zona de confort, va a haber equilibrio, voy a traer cosas buenas y cosas malas y no puedo hacer daño a ninguno de ellos porque todos son el creador. Todos estos grupos, todos estos seres, la sociedad tiene su propia conciencia colectiva y no tengo el poder de arruinarles, simplemente yo pongo mi luz, los que eligen tomar algo de salud pues la utilizan, los que no la rechazan o simplemente la ignoran y la sociedad sigue tomando su propia forma. Entonces yo no tengo ese poder, entonces confío en que soy libre, confío en que soy libre de ser yo mismo y que, bueno, en este caso sería confío en que los grupos, la sociedad, la familia, etcétera, son libres, haga lo que haga yo. Esa sería la correcta, en realidad. Confío en que los otros son siempre libres, haga lo que haga yo, aunque me permita brillar, aunque me equivoque, aunque yo estuviera muy loco y me volviera un tirano dictador, las personas si quieren pueden decir al tirano no, no lo aceptamos, no lo queremos, tienen ese poder. Entonces nadie lo puede usar, el negativo usa de este argumento a su favor. El positivo simplemente pues entenderá que puede mostrar su luz sin, que no puede causar daño a los demás, aunque se equivoque incluso. Y luego es para el miedo a ser poseído por estos grupos de seres, pues aquí viene la cuestión, ¿no? Eso es un poco lo que hemos visto antes. A ver, hemos visto antes el deseo de ser poseído, sí, es darme libertad, pues en este caso el miedo a ser poseído es lo que hemos hablado antes de ¿y si la sociedad me puede obligar a hacer cosas que no quiero? No puede, parece que puede. ¿Y si mi familia puede obligarme porque me va a dejar sin herencia? No importa, si yo confío en el amor y confío en que estoy sostenido en el primer chakra y que la vida me sostiene y que el amor me cuida y que todo va a salir bien, pues aunque mi familia me echara del clan, pues yo siempre estoy sostenido por mi familia de luz, por mi conexión con el creador, con la vida, con el universo, con la energía infinita del creador y todo va a salir bien. Pues eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Simplemente confiar en que siempre voy a ser libre, siempre, 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 haga lo que haga, pues eso, mi familia, la sociedad y tomar mis propias decisiones simplemente asumiendo las consecuencias. Y si nos trabajamos esos cuatro bloqueos de los chakras, del segundo y el tercero sobre todo, que nos alejan del amor, pues de repente llega mucha más luz al corazón y podemos irradiar amor incondicional, que es el chakra corazón, es amar a todos los seres, podemos dar y recibir amor, podemos expresarnos desde el quinto chakra con honestidad y transparencia o desde el sexto percibir la unidad de toda la creación y ya pues cada uno irá manifestando sus dones, sus energías, aquello que realmente, bueno, pues le hace único, pero sin esa fricción, ¿vale? Eso es lo importante, por eso en tercera densidad el trabajo es elegir polaridad, elegir si quieres ser de amor o negativo y o bien desbloquear los primeros chakras o bloquearlos mucho y hacer otras cosas un poco raras, que para ellos es maravilloso. Entonces simplemente mi recomendación es esa, ¿no? Que si queréis estar en el camino del amor, con menos fricción, con esa sensación de conexión y protección a pesar de los retos, que retos todos tenemos, yo tengo retos constantemente y a veces los sufro, pero siempre está esa idea, esa conexión con el amor de yo he elegido el amor y soy consistente con esa decisión y bueno, pues al final ese amor se manifiesta en tus relaciones, en tus seres queridos, en cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te tratan y lo vais a ver si vais tomando decisiones en ese camino. Así que os doy esas pequeñas pistas y ahora pues me preguntáis lo que queráis y a ver si os puede ayudar a aclarar algunas cosas. Pues sí, Manuel, muchísimas gracias por toda la conferencia. Antes de pasar con el turno de preguntas queremos recordaros que podéis hacer también vuestras preguntas a nuestros ponentes a través de mensajes de voz de WhatsApp, estáis viendo aquí el rotulito del número de teléfono y podéis escribir, grabar vuestra voz en este caso para que nuestros ponentes os puedan oír vuestra pregunta. También os vamos a dejar ahora con una información de Mindalia.com así que ahí va. ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica. No hablamos de autopublicación, no hablamos de coedición, te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial arroba mindalia.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Ahí estaba ese vídeo, vamos a irnos con el turno de preguntas. En este caso desde YouTube nos dice Gisela Casals Wow, nos dice deseo ser poseída y por eso tal vez atraigo psicópatas que me cosifican. ¿Por qué deseo eso? Pues buena pregunta. Aparte de que se vende mucho en esta sociedad, no hay una parte ahí con la parte sexual, en la que hay mucha distorsión y se ofrece mucho de muchas maneras la parte negativa aparte de que todos somos antenas y estamos abiertos a elegir el camino positivo y negativo y como hay libre albedrío verdadero en tercera densidad podemos elegir no ver el amor si queremos y se nos tienen que ofrecer siempre el mismo nivel de oportunidades de elegir el amor que de elegir el otro camino. Entonces siempre vas a tener señales y sueños y información que te lleve a abrir el corazón respetar a los demás conectarte y dar libertad pero también vas a tener tentaciones y ideas y sueños y películas que te van a decir no, domina y deja de poseer y disfruta del placer y cosas así. Aparte que hay un placer inherente a poseer o ser poseído en el camino negativo hay un placer negativo pero el problema es que te lleva al corazón cerrado entonces el por qué no es muy importante simplemente todos a veces tenemos las distorsiones y tenemos que elegir qué camino queremos si queremos el camino de atraer psicópatas que entiendo muy bien ese camino que te tratan mal y que no te sientes con valor como ser o queremos elegir ese camino en el que bueno pues tienes que soltar esa tentación pero te abres a personas que te respetan que te tratan como un igual que te dan amor que te escuchan etc. y que les importas entonces simplemente observa las consecuencias de elegir cada camino sé consciente de que no es casual que atraigas ese tipo de relaciones y si en algún momento lo quieres cambiar pues tendrás que ir dando libertad dándote libertad confiando en que eres libre y en que el otro es libre y eligiendo otros caminos que te lleven al amor nos dice desde youtube Mimi deseo poseer tiendo a rechazar a la persona que no alcanza mis expectativas quiero lo mejor para mí soy bastante exigente con las personas que se acercan a mí porque quiero lo mejor para mí nos dice está mal por otro lado nos dice el deseo de poseer y el miedo de ser poseído no van de la mano pues a ver si me acuerdo de la segunda cuando termine de contestar la primera a ver el deseo de poseer si tú deseas poseer no es mal si tú deseas que las cosas sean como tú quieres no es malo la cuestión es que demasiado control el control es el camino negativo digamos la aceptación es el camino positivo entonces una cosa es cumplir los sueños de tu alma que busca vivir en entornos cada vez más amorosos compartir su amor sobre todo desde el alma positiva desea servir entonces en el servicio casi siempre hay una porción de sacrificio igual que en el negativo que eliges servirse a sí mismo eliges sacrificar cosas también hay un sacrificio es diferente pero hay sacrificio cuando eliges uno de los dos caminos la mayoría no elige caminos simplemente se quedan en medio a verlos venir simplemente tenemos que encontrar nuestra coherencia no es bueno ni malo ninguno de los dos caminos o sea si tú eliges ser una persona negativa posiblemente tendrás que aceptar las consecuencias de separarte de los demás de tener que pelearte todo el rato por el poder de cerrar tu corazón y de que nunca haya nadie en quien puedas confiar en tu vida pero si lo que deseas es el poder te encantará ese camino y no es ni bueno ni malo es malo para quien le guste el positivo y bueno para quien le guste el negativo y viceversa entonces simplemente no hay que juzgarlo simplemente mira a ver si para llegar a la aceptación que te dé paz a veces necesitas sacrificar alguno de tus deseos o resultados anhelados y busca ese equilibrio porque está bien buscar los deseos pero si le tratas de imponer a la vida el cómo tiene que ser pues vas a usar patrones de control y eso te va a llevar a la polaridad negativa y te va a llevar a traer patrones negativos y el segundo creo que era que si van de la mano el deseo de poseer y el miedo a ser poseído pues en principio que yo sepa son cuatro bloqueos más o menos diferenciados o sea el deseo de poseer pues yo quiero poseer a alguien otra cosa es que yo esté en patrones negativos si estoy entrando en polaridad negativa obviamente yo me veo separado de los demás deseo poseer porque siempre quiero tener más poder para estar por encima de los demás y como estoy en un patrón negativo pues en el fondo tengo miedo de ser poseído porque si otro tiene más poder que yo porque como uno ve a todos como iguales como conectados con el amor y todos libres y protegidos pues hay un otro posible pero no es tan relacionada o sea yo puedo desear poseer el universo y haber vencido totalmente mi miedo y usarlo siempre para dominar a otros supongo que siempre habrá un poco pero yo creo que es inevitable que si eliges el camino negativo tengas los cuatro bloqueos porque tienes que crear esa polaridad a través del bloqueo entonces bueno pues no es que estén unidos sino que inevitablemente todos están relacionados con esa polaridad nos vamos con una nueva pregunta y en este caso desde Facebook Ismen Mejía de Puebla en México ¿cómo poder confiar en alguien si está en distancia si he sido tan insegura? nos dice gracias bendiciones me imagino está en distancia que está lejos ¿no? entiendo también por la afirmación que hace si he sido tan insegura como que lo ha alejado quizás bueno es un poco abstracta la pregunta te puedo decir lo que siento ¿no? pues ¿cómo confiar en alguien? pues no puedes confiar en nadie si no tienes fe la cuestión es yo puedo confiar en que siempre soy libre es decir que ni aunque la otra persona fuera oscura negativa y malvada y esté disfrazada de buena pues yo puedo confiar en que siempre soy libre abrirme a esa relación y mostrarme a esto si es una clave que te puedo dar ¿cierto? es importante la forma de identificar si la otra persona elige el camino negativo o el positivo es ser vulnerable si tú eres vulnerable es decir muestras lo que te duele lo que sientes lo que te molesta lo que te afecta y te muestras porque estás mostrando tus debilidades pues si la otra persona elige el amor normalmente te va a apoyar te va a ayudar te va a acompañar y te va a comprender no te va a hacer sentir mal y en cambio si la persona elige el camino negativo pues te va a juzgar te va a acusar va a decir no, eso que me dices no es real te va a hacer dudar de ti mismo de ti mismo entonces te puede dar una pista ¿no? la verdad es que en las relaciones solo puedes abrirte de primeras dejar que suceda la relación y según la persona te va dando pistas de que elige compartir elige darte libertad elige respetarte etcétera elige verte con igualdad pues puedes ver que está eligiendo el camino del amor aunque a veces dudes a veces tengas miedo pero si tú muestras tus miedos y tus dudas y el otro los abraza pues vas construyendo esa relación y vas viendo que es de amor y si no y si ves que la persona pues no te quiere no te respeta siempre te hace dudar te tiene confusa pues seguramente esté yéndose hacia el lado negativo y sea bueno decir hasta aquí pero bueno eso es más la experiencia solo no se puede tener seguridad solo puedes ir practicando viviendo las relaciones y aprendiendo lo que es el camino de amor vamos a continuar con una nueva pregunta nos dice desde Periscope Ros Cruz puedes repetir los bloqueos que hacer con el primer y que hacer con el primer chakra gracias infinitas desde México bueno seguro que tendrás la grabación después así que seguro te la puedes ver pero bueno básicamente el primer chakra que es de supervivencia pues mi recomendación es que confíes en que estás sostenida que estás protegida y sostenida por la tierra por la vida que nunca te va a faltar ni comida ni ropa ni abrigo ni nada realmente importante para tu supervivencia que puedes disfrutar de tu sexualidad y luego a partir de ahí ya pues trabajarte el doy libertad me doy libertad confío en la libertad del otro y confío en mi libertad y así pues te vas liberando los tres primer chakra en todas tus relaciones que es trabajo de varias vidas y verás como llegas a un corazón bastante abierto al final de esta vida continuamos en este caso con una nueva pregunta de José Olivares desde México o sea a través de YouTube ¿qué hacer cuando no deseas dominar pero a tu alrededor desean que los domines? pues nada ellos tienen su bloqueo del segundo chakra que desean ser poseídos y tú pues les respetas les dices bueno pues tu deseo es maravilloso pero yo no quiero participar tienes que elegir o sea al final elegir polaridad es elegir cómo mueves tu amor si te quedas en patrones negativos de dominación sumisión miedo separación control poder o si te vas a patrones de respeto libertad unidad todos somos iguales aceptación aceptación del otro del yo aceptación de mis circunstancias pues lo único que puedes hacer con esas personas es aceptarles y alejarte porque si te quedas en un entorno negativo te absorbe porque la energía negativa por definición es absorbente y además si puede evitarlo no respeta el libre albedrío o sea no tienen poder para invadir el libre albedrío de otro pero si pueden engañarte para que tú lo regales decirte oye si no haces lo que yo te digo te hago daño y tú bueno vale como como no me creo que sea libre y que estoy protegido pues te doy mi libertad pero si tú le dices no 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 yo soy libre y me da igual que me mates yo me defiendo a algunos y asedientes pero no hago lo que tú dices pues respetas tu libertad y normalmente la energía negativa o la persona o entidad negativa se tiene que ir sobre todo si le mandas amor y le deseas cosas bonitas porque la energía negativa lo que quiere es sentir la sumisión y el miedo si le das amor y gratitud normalmente se va corriendo nos queda un minuto rápidamente Manuel nos dice desde YouTube Marimir de Argentina ¿qué se accionó en nosotros que tenemos tanto miedo a la libertad? lo primero ¿qué se? ¿qué se accionó? ¿qué botón se accionó? ¿qué cosas se accionó? que tenemos miedo a la libertad es normal la Tierra como todo planeta de tercera densidad pues tiene almas jóvenes almas bebé que acaban de nacer de la segunda densidad de las plantas y animales tienen comportamientos animales básicos y empiezan a explorar lo que es el amor hasta que toman la decisión y eligen un camino positivo o negativo y en ese proceso pues los catalizadores las posibilidades de conocerte y elegir camino y tener un menú muy variado son muchas entonces en ese camino pues ha habido civilizaciones que han elegido esas dictaduras esos miedos no tenían por qué igual que ha habido pues aborígenes australianos que han elegido la paz la conexión con la naturaleza en sus pequeñas sociedades aisladas pues en otros patrones del planeta y de civilizaciones y de almas que han venido a este planeta de otros planetas pues tiene a lo mejor esos patrones más belicosos más de guerra de dominación etcétera y a veces también los crean no solo los poderosos sino también los dominados que en el fondo pues no creen en sí mismos dudan de su fuerza de su valor y en el fondo pues creen en ese poder y no creen en el amor entonces para mí pues esa falta de conexión con la libertad viene de de muchos patrones de generaciones en la sociedad que está en nuestro en nuestra energía en nuestros patrones mentales viene a través de la genética del campo mental de la tierra pues está metida en nosotros y nosotros somos como pequeñas lucecitas que podemos conectar con la verdad dentro brillar y de repente decir oye que sí se puede ser libre pero desde dentro desde afuera pues los que están fuera los ángeles y seres de luna nos dicen que podéis ser libre y tú sí vente para acá y me lo demuestras pero si vienes tú aquí y lo dices y lo vives pues se lo enseñas a los demás entonces no importa de dónde viene lo que importa es que confíes en que puedes ser libre en que puedes llevar esa luz a otras personas y la sociedad irá cambiando poquito a poco Manuel de esta forma ahora sí hemos llegado al final de conferencia si quieres vamos a dar estos últimos segundos para que puedas despedirte de todos los espectadores pues nada que un placer estar aquí como siempre espero que os haya ayudado en vuestro camino de conexión con el amor y nada pues para cualquier cosa ya sabéis cómo encontrarme y espero que nos veamos pronto un abrazo muy fuerte Manuel muchísimas muchísimas gracias finalizamos recordando que podéis ayudarnos suscribiéndose a nuestras diferentes plataformas y redes sociales también hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com muchas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo y nos vemos en la próxima conexión y nos vemos en la próxima conexión en la próxima conexión y nos vemos